Mi mamá venía a comprar el pan a la panadería y cuando salió la atropelló una moto a ella. ¿Quién me va a devolver la vida de mi mamá? A mí nadie, nadie, lo único que hizo es desgraciado, chocarla a mi mamá, chocarla y bueno, lo único que él tiene golpe es un dedo, nada más, pero a mi mamá nadie me la va a devolver, como yo digo. Aún no había amanecido cuando Ernestina Jaime, de 74 años, vecina de barrio Remedios de Escalada, intentó cruzar la avenida Japón al 400. Al hacerlo, perdió la vida, la atropelló una moto conducida por un joven de 20 años que iba a trabajar y terminó internado en el hospital de urgencias. Dicen los comentarios de acá de la panadería, que hizo cruzar la ruta y según él, de la moto que no la vio, mi mamá no lo vio a él cuando venía, venía fuerte él, así que no. No, no lo vio. ¿Vos le ibas a vender pan a la señora que tuvo la... Sí, venía todos los días a comprar acá, pero bueno, eran las 6 de la mañana, estaba oscuro, los autos pasan muy rápido, no hay loma, no hay semáforo, hay accidentes, la gente reclama, pero no le hacen caso. ¿Muchos son los accidentes que ocurren? Sí, acá sí. El sábado incluso hubo un accidente también un poquito más allá de otra señora grande. Hay un colegio acá a dos cuadras. O sea, estaría bueno que pongan un semáforo para evitar esta clase de accidentes. La gente va muy rápido. Sí, muy rápido. Pese al dolor infinito, Noelia pide no solo justicia por lo que pasó con su mamá, sino prevención para los demás. Es hora de atender estos reclamos. Lo único que nosotros pedimos es justicia, que pongan acá un semáforo, haganlo amada, porque hay chicos que cruzan acá la ruta para ir a la escuela. Acá en la villa tenemos la escuela y hay muchas criaturas. Así como le pasó a mi mamá, le puede pasar a una criatura también totalmente. Porque esto está muy poblado y la gente lo toma como una ruta en el campo. Sí, lo toma como si nada. Pasan como locos, no les interesa quién cruza ni nadie. Ha habido accidentes de autos, de cosas y bueno, ahora fue la tragedia de mi mamá. Como yo digo, lo único que pedimos es lo amada, el semáforo, que por favor pongan, pongan eso. Porque así como le pasó a mi mamá, le puede pasar a cualquier criatura así. Criaturas, personas, lo que sea.